El régimen de Nicolás Maduro está pasando del miedo al terror. El partido PSUV colapsa. En este momento estamos viendo cómo están peleándose a este partido que la verdad que encima no anda muy bien. Nicolás Maduro ha estado viendo cómo Diosdado Cabello critica el 1 por 10 como un fracaso total y por supuesto que vuelve Diosdado a tratar de arreglarlo, pero lo pone peor. Él continúa diciendo que aún así de qué valen que no hay que engañarse, que no podemos tener 10 personas que van a votar por el PSUV y que creamos que van a ir. Básicamente está poniendo en duda y también en debilidad todo lo que sería lo del PSUV. Algunos dicen que Delcy Rodríguez va a reemplazar a Diosdado Cabello en la vicepresidencia del PSUV por estas acciones. Él sigue tratando de ver cómo hace, menciona cuando es necesario solamente Nicolás Maduro, pero hemos visto que él mismo ha hecho hasta sus propias propagandas en donde sale solamente él. Y a veces hablan, bueno, de que hay que ir con Chávez y que hay que estar unidos, hay que ir en contra del imperio, pero muy poco habla del mismo Nicolás Maduro. Y ahora mismo los propios chavistas, los propios empleados públicos van a votar contra Nicolás Maduro. No hay 1 por 10 que resista una avalancha de votos que van a recibir en contra. Ahora, por supuesto, Diosdado sigue mandando mensajes hasta diciendo que la oposición va a ganar. Ha dicho que el salario va a ser igual al del régimen, aunque gane Edmundo González Urrutia. Estos son problemas que ya ha estado cometiendo porque dejan en evidencia diciendo que el salario está malo y que si viene y gana Edmundo González Urrutia va a seguir malo. Cuando ya esto se sabe, por supuesto, para las personas que saben un poco más de economía, del dólar, etcétera, saben muy bien que esto es falso completamente. Apenas que gana Edmundo González, los salarios se comienzan a complementar. La gente no puede con un salario. El mismo Edmundo González Urrutia, jubilado, tiene un salario de 5 dólares, como lo digo en una entrevista, que no le alcanza para comprarse ni siquiera una hamburguesa, un salario al mes. Entonces dice Diosdado Cabello que es que por culpa de la oposición hay muchas empresas que han cerrado. Esto pareciera otro mensaje que le dice a Nicolás Maduro de que Chávez, cuando empezaron, comenzaron a quitar todos los negocios privados y a privatizarlo. Perdón, todo lo contrario, todos los negocios privados los empezaron a poner en bancarrota, porque no sabían ni siquiera manejarlos. Y señores, si el socialismo funcionara, hace rato veríamos entonces a la gente no quejándose, no teniendo un salario de 5 dólares, porque es que ni para socialismo han servido. No pueden ni siquiera con las bolsas CLAP, no pueden ni siquiera con casas. ¿Por qué? Porque la economía está destruida y no por culpa de los Estados Unidos. Está destruida porque ellos se han estado robando la plata. Entonces dice también que vamos a prepararnos, dice Diosdado, para cualquier acto de violencia por parte de la oposición. Esta es una retónica que él sigue hablando y diciendo y diciendo y diciendo, porque él está pensando que ellos no, como saben que no van a ganar, ellos están hablando de que la oposición va a pedir fraude. Y es que los números así lo indican, el régimen no va a ganar. Pero recordemos que esto se trata también de Diosdado Cabello. Él necesita estar bien con Maduro y bien con el PSUV. Pero claro, cuando él está dando un baño de realidad, él quiere ganarse a toda la gente del PSUV que Diosdado Cabello ha podido seguir manipulando. Pero Maduro los ha estado perdiendo. Por eso vemos a una Delcy Rodríguez reemplazando a Diosdado Cabello en algunas reuniones de alto grado. En cambio, él viene y hace otra reunión hoy, por supuesto, y lo pasa de todos modos por su canal del Mazodando o lo pasa por sus canales de redes. Y todo esto es para demostrarle a Nicolás Maduro que él todavía tiene una fórmula para poder seguir atrayendo gente del PSUV. ¿Verdad? Pero dice que ahora mismo se ve y se siente que el miedo pasó al terror. La directiva del PSUV ya no puede controlar a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Y esto es un ejemplo de lo que ocurrió con Diosdado en Venezuela de televisión cuando estaba explicando el 1x10 y que dijo que estaba eso bastante mal. Entonces, ¿quién está perdiendo la guerra dentro de la banda del PSUV? Bueno, lo están perdiendo los mismos militantes. La militancia se está alejando. Siempre puede quedar un resto, ¿verdad? Y eso es lo que está apelando Diosdado Cabello para no tanto ir con un maduro que puede que renuncie, que puede que lo detengan o puede que tenga que hacer algo en contra de lo que el chavismo espera. Algunos saben que están cogiendo y haciendo maletas. Otros creen todavía un poco fieles en el legado de Chávez. Pero esos son los menos. Bueno, esos serán quizás los adultos mayores, ¿verdad? Porque los jóvenes ya están bastante claros. Están tan seguros en el partido PSUV de la derrota de Nicolás Maduro que Diosdado está con su propia campaña política para sentar su imagen política por encima de la de Maduro. Y Jorge Rodríguez, con mucho cuidado, también podría estar haciendo casi lo mismo. ¿Cómo ellos tratan de detener este tipo de cosas? Y nos damos cuenta cuando Nicolás Maduro los llama, en plena manifestación lo ponen con el celular en un micrófono para que hablen y digan. Y comienzan a decir del 1 por 10 de nuevo. Eso es lo que más le ha dolido a Nicolás Maduro. Ahora mismo lo que más están haciendo es promocionar ese 1 por 10, ¿verdad? Porque esa es una de las mentiras que pueden utilizar ellos para decirles que estuvieron muy organizados y que por eso la gente fueron a votar. No, señores. Así no va a ser. Diosdado tiene un poco la razón cuando dice que de qué vale decir que tienen a 10 personas cuando no va a votar ninguna. Que es mejor tener 3 a que vayan y voten 0. Pero es mejor que voten 3, ¿verdad? No votaron 10, pero no votaron 0. Y es mejor tener 3 seguros. Ahora Diosdado vuelve a seguir y mantener más o menos lo mismo sobre eso que lo ha hablado en el día de hoy. Pero trata de adornarlo un poco. Mientras tanto, ya se ven que estos discursos están contrarios entre gente como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Y ahora mismo se está hablando, gente muy cercana al chavismo, están hablando del colapso gradual que se va a estar incrementando en los cuadros medios del PSUV. En los cuadros bajos parece que ya se ha ido cayendo. Está empezando el colapso en los mandos, en los cuadros bajos también. Y en los cuadros altos están muy presionados, que no saben qué hacer. Ahora le dicen que le van a hacer una especie de examen este domingo para ver quién ha cumplido, quién no. ¿Por qué? Porque Diosdado ha sido más suave, pero Nicolás Maduro ha sido más duro en eso. Y entonces estamos viendo cómo entre ellos mismos están tratando de quitar efectos uno al otro. Así que se podría decir que no estamos en transición en este momento, pero el chavismo estaría dando señales de que están cayendo, de que no van a ganar y que hay que tener un plan B, que es rescatar al partido. Pero también existen intereses. Recordemos que ya sea un Nicolás Maduro o un Jorge Rodríguez o una Delsi Rodríguez, ¿verdad? O Héctor Rodríguez y hasta un Diosdado Cabello están ahí para ver quién se queda con el partido PSUV, quién se queda con los restos, ¿verdad? Porque todo se puede ir modernizando. Pero en este momento no pueden hablar nada bueno del gobierno de Nicolás Maduro. No se puede, no hay manera. Entonces, quien está pegado todavía a Chávez y que fundó también el partido con Chávez del PSUV es Diosdado Cabello. Y por supuesto, le están quitando cada vez más tiempo o aire. Cada vez lo están sacando. Y no sabemos todavía si va a haber programa o no. Creemos que si no hay programa, él va a buscar una excusa y va a decir que es que va para Bolívar. Pero ellos están ahora mismo con muchas peleas y entre ellos están diciendo muchos mensajes que nosotros acá, que estamos con la democracia y nosotros comenzamos entonces a leer cada mensaje y saber entre líneas lo que está diciendo Diosdado Cabello. De esta manera hacemos análisis y nos damos cuenta cómo la gente del PSUV no está con ninguno de estos líderes. O sea, Jorge Rodríguez es uno de los más odiados. Los del PSUV no lo quieren. Pueden querer quizás un poco más a Diosdado Cabello. ¿Verdad? Pero no a Jorge Rodríguez. No a Nicolás Maduro. No a Delcy Rodríguez. A quien estaban un poco más era con Tarek El Aysami. Y junto con Diosdado. Por eso es que tuvieron que desarticular a Tarek El Aysami. ¿Y qué pasa? Si esto sigue así, Diosdado Cabello, si sigue imponiéndose, ¿verdad? Porque esto es como una rebeldía. Esto es como decir, yo también tengo palabras, yo voy a dar la última palabra o yo también sigo. Entonces, Diosdado puede ser detenido. El que no quepa ninguna duda de cualquier tipo de traición que se dé justo cuando se acerca este momento que es unas elecciones que ya no las pueden echar para atrás y que Diosdado sería capaz de hacer hasta un golpe para poder lograr hacer otro golpe a Nicolás Maduro. Y hay quienes creen que Maduro está usando a Diosdado Cabello para que él haga ese golpe y entonces no lo puedan culpar a él. Pero, señores, si él hace el golpe, el que queda mandando va a ser Diosdado Cabello y no va a ser Nicolás Maduro, ¿verdad? Y una vez que él quede ahí, todo lo demás queda por fuera. Así que hay muchos grupos en la Fuerza Armada que están hablando con el ministro padrino López y han dicho que hay demasiado descontento, hay mucha insatisfacción en parte de la oficialidad y esto está causando un efecto también. Y ahora es difícil saber lo que están hablando en el mundo militar, pero ahora mismo se habla, pues, de que padrino López es quien puede poner la balanza hacia un lado o al otro. O sea, es padrino López quien va a tener que ver mucho con esta posible transición, una transición del gobierno Edmundo González Urrutia, ¿verdad? Está ya desplazando al régimen dictatorial de Nicolás Maduro y esto va a depender mucho de las Fuerzas Armadas, sobre todo de padrino López. Pero dicho esto, Diosdado, que no puede votar a padrino López, podría tratar de hacerle algún tipo de traba y le tocaría quizás a Nicolás Maduro ver si cae o no. Pero por ahora Maduro se mantiene con los conocidos, ¿verdad? Con padrino López por ahora, pero no se sabe muy bien a quién va a responder padrino López. Algunos dirán que si Diosdado se podría ir con padrino López, si es para hacer un golpe y ellos mantenerse porque ven que un Nicolás Maduro se habría rendido y que no le van a dar a padrino López ningún tipo de inmunidad de la Corte Penal Internacional, de los Estados Unidos, de cualquier cosa, de lo que él también lo estén acusando. Entonces ahí sí puede haber otra cosa. Pero ahí estamos hablando de la solución bélica de la cual habla Diosdado Cabello. Él dice la oposición no cree en elecciones. ¿Cómo que no cree? Ellos son los que están en las elecciones y pidiéndolas. Y no pueden seguir hablando cosas de que Nicolás Maduro ha sido el gran fracaso total. Todos lo hemos visto. No debemos ni tenemos que estar poniendo todos los videos de todas las cosas incumplidas por el régimen de Maduro y desde que Diosdado Cabello estaba también en obras públicas con ese tren, ese metro con 7.500 millones de dólares. O sea, todos tienen cola de paja y todos pueden ser detenidos. Y más que nada en este momento el que puede ser detenido es Diosdado Cabello. Así que ahora mismo hay un techo del chavismo que parece que no lo van a superar como ha pasado en otros partidos que cuando el desprecio hacia la persona que se está tirando en este caso Nicolás Maduro es tan grande que la gente simplemente hace un voto castigo. Este voto castigo es incluso para aquellos chavistas de pura cepa. Ellos, ese voto castigo va entonces para contra Nicolás Maduro y hacia Edmundo González. Ellos se la pasan ahora hablando del 10x1, 10x1 por todos lados. ¿Por qué? Y haciendo noticias de eso. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello ha cometido el error de decir la verdad y una vez que se habla de eso entonces ya le ha minado el camino a lo que podría ser también una posibilidad de fraude Nicolás Maduro diciendo que había funcionado muy bien el 10x1. Vamos a verlo este domingo para ver cómo lo hace. Así que hay ahora mismo muchos análisis cuantitativos, cualitativos y ahora mismo solamente se habla de un colapso en los cuadros del partido PSUV y esto lo vamos a estar viendo mañana. Mañana y en la noche vamos a ver si Diosdado da un mensaje que no va a ir con el mazo dando o que si va a ir es porque va a ir a Bolívar en donde va a estar María Corina Machado y ya la historia sabemos cuál sería. Pero entonces de aquí al fin de semana vamos a ver ya acciones directas en contra si las va a ver o no en contra de Diosdado Cabello. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!